El pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Chile saben que la libertad es la fuente de nuestra prosperidad y seguridad. Hoy día le doy las gracias a su presidente por un liderazgo fuerte y declaraciones consistentes sobre el comportamiento provocativo del régimen de Corea del Norte. Estoy seguro que Chile continuará siendo un modelo de libertad para todo el hemisferio y todo el mundo y sepan que los Estados Unidos quieren nuestra amistad con ambos pueblos, con Chile y Estados Unidos. Y ahora nuestras prosperidades y seguridad están avanzando mano a mano y tengo fe de que los Estados Unidos y Chile continuarán juntos, logrando gran progreso para nuestros pueblos.